El desierto, un mar de arena ardiente de día y frío en la noche, un ambiente del que se huye, un lugar clave sin embargo para la historia de la salvación. Moisés llevó por él durante 40 años al pueblo elegido. En él anunció Juan Bautista al Redentor. Y aquí pasó 40 días de penitencia y ayuno el mismo Jesucristo. Un ejemplo que tendría infinidad de imitadores. En estas montañas, escapadas y áridas, se establecieron a partir del siglo IV gran número de cristianos decididos a practicar, en esta inmensa soledad, lejos del mundo, una vida penitente de mayor unión con Dios. Se les llamó ermitaños, eremitas o anacoretas. Era un fenómeno nuevo. En los tres primeros siglos muchos cristianos habían llevado esa vida ascética, sin abandonar sus hogares y su trabajo, sin hacer vida en común. En el siglo III, algunos buscan en el desierto un refugio temporal durante las persecuciones. A algún lugar semejante a este vino a dar San Pablo el ermitaño, precursor de la vida eremítica, al que vemos en este cuadro. Alimentado, según la leyenda, por un cuervo. Se retiró al desierto de Tebaida, huyendo de la persecución del emperador Decio, hacia el año 250. Décadas más tarde, la fuga al desierto adquirió una profunda motivación bíblica. El tono lo dio San Antonio Abad. Es el primer gran anacoreta, el creador de la vida eremítica. Le inspiraba aquel consejo de Cristo. Si quieres ser perfecto, ven de cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Aquí vemos a San Antonio visitando a San Pablo en su cueva. Su fama atrajo junto a él gran número de discípulos, pero no formó comunidad. Las primeras experiencias de monacato, o de eremitismo, provienen, por supuesto, de la región de Tebas, en Egipto, y son los padres del desierto, que tienen mucho prestigio en la Edad Media, que se escribe muchas veces sus vidas, San Antonio Abad, por ejemplo. El libro sobre la vida de San Antonio alcanzó gran popularidad y atrajo a muchos al desierto. Egipto comenzó a poblarse de eremitas. Algunos vivían en grutas o cuevas excavadas en la roca. Solo en el Valle de Nitra vivían 5.000 ermitaños en celdas separadas, sin regla. Se reunían el sábado y domingo para celebrar la Santa Misa. Poco a poco, los primeros anacoretas solitarios necesitan prestarse ayuda espiritual y material. Y se ponen en relación unos con otros, y entonces es cuando aparece el cenobio, es decir, la vida cenobítica, la vida en comunidad. En Egipto, en la Tebaida, surgió así la vida cenobítica, es decir, la vida en común tras los muros de un recinto monástico. Fue San Pacomio, contemporáneo de San Antonio, quien fundó el primer monasterio en el 320. San Pacomio era un pagano, un soldado que descubre el cristianismo porque había otros soldados cristianos, y opta por no vivir solo, sino vivir en grupo. Porque ciertamente la soledad es buena, pero también muy peligrosa. Podemos hacer lo que queremos y decimos que es bueno porque nadie nos va a decir lo contrario. Pacomio redactó para sus monjes la primera regla. En esa primera regla insistía en la oración, en el cultivo de la Sagrada Escritura, en una vida de castidad, de obediencia y de pobreza totales. San Pacomio llegó a gobernar hasta ocho comunidades cenobíticas a la vez, y llegó incluso a tener hasta siete mil miembros. Se habla ya que en el siglo V habría hasta cincuenta mil en esta institución. A petición de su hermana María, San Pacomio funda el primer monasterio femenino en el 340. En poco tiempo llegó a tener más de cuatrocientas monjas. Otra forma muy peculiar de vida monacal fueron los estilitas. Estos son los restos de la columna de dieciocho metros sobre la que vivió y predicó durante treinta y siete años San Simeón el Estilita. Llegó a ser el principal lugar de peregrinación de Siria. Otros anacoretas vivían encorvados o de pie, pero todo eso desapareció con el tiempo. En Palestina, el monacato comenzó en el 306 con San Ilarión. Allí crecieron las lauras. Cada monje vivía en cabañas independientes dentro de un recinto cercado. Su estilo era parecido al de los cartujos. Se extendieron a Jerusalén y Belén. El desarrollo del monaquismo en Siria, Mesopotamia y la Turquía actual, está bien documentado. Destaca San Efren el Sirio, doctor de la iglesia, que comenzó la vida anacoreta en Edesa y fundó la escuela de los persas. ¿Qué pudo arrancar a miles de cristianos de sus familias para entregarse a la austera regla de un monasterio? Es muy difícil entender el fenómeno del monaquismo si no se capta el espíritu cristiano que anidaba en la primitiva comunidad cristiana, donde la totalidad de los fieles estaban unidos en la caridad, unidos en la vida espiritual intensa, en la oración, en la celebración de la Eucaristía. Y eso repercutía en su vida cotidiana, por tanto, en un rigor moral, en un desprendimiento de los bienes de la tierra, como se puede observar en los hechos de los apóstoles, y también en esa total disponibilidad para lo que Dios quisiera de ellos, que es el martirio. El recuerdo vivo de las persecuciones espoleaba su fervor. Los santos padres, guías espirituales de aquella grey, encumbraban el martirio como ideal de perfección. La vida cristiana, abnegada y casta, era para ellos una forma de martirio incruento. La virginidad, masculina y femenina, reflejaba un modelo de entrega total al amor divino. La virginidad cristiana es algo que se vive desde los comienzos. Primero porque lo vivió el Señor, porque también algunos de los apóstoles, como Juan, fueron célibes. Y esa manera de vivir el cristianismo se hacía en la época primera viviendo el celibato como una consagración a Dios dentro de la propia familia. Las vírgenes no ocuparon en la iglesia un lugar distinto de los demás fieles hasta el siglo IV. El fenómeno de la virginidad y de las vírgenes consagradas a Dios había ido creciendo paulatinamente a lo largo de los primeros siglos del cristianismo, hasta que ya en el siglo IV su número ha crecido suficientemente como para que la iglesia instituya una sencilla ceremonia en la que en el marco de la Eucaristía solemne de un domingo, el obispo local, el obispo de la diócesis, imponía el velo a esas vírgenes que no solo se caracterizaban porque vivía a la virginidad, sino que procuraban vivir el conjunto de las virtudes cristianas y tenían lógicamente como modelo a la Virgen Santísima. La corrupción moral del imperio, ya en decadencia en el siglo III, movió a muchos a buscar aire puro en la vida monástica. También ayudó a llenar monasterios la sana reacción al enfriamiento espiritual que siguió a la paz de Constantino en el 313. Acabadas las persecuciones, no era arriesgado convertirse. Cuando se produce el edicto de Milán y los cristianos son tolerados, son muchos los que se incorporan a la iglesia a partir del bautismo. Tantos que era muy difícil catequizarlos a todos, catequizarlos en ese nivel de santidad que la iglesia había vivido hasta entonces. Es el momento en el que se puede hablar de un cierto decaimiento de la vida cristiana y se empieza a hablar de la búsqueda de los orígenes. Ese anhelo por volver al fervor primitivo da un nuevo impulso a la vida monástica. A su auge contribuyó la protección de Constantino y otros emperadores posteriores. El ritmo de construcción de monasterios aumenta. ¿Qué distingue a un monje de un asceta cristiano corriente de los primeros siglos? La respuesta es muy sencilla, es la fuga mundi, es decir, la huida del mundo. Esa huida del mundo unos lo interpretaban en sentido metafórico, como vivir en el mundo como si no estuviéramos en él, y otros lo van a seguir al pie de la letra, imitando a San Juan Bautista, que huyó del mundo y efectivamente, físicamente, se fue al desierto. Las raíces del monaquismo se hunden en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los padres de la iglesia y, por encima de todo, en el impulso del Espíritu Santo. El Espíritu sopla donde quiere, guía a la iglesia, y mueve a cada uno a buscar la santidad. Los primitivos monjes se consideraban descendientes de Abraham, Jacob, Moisés, Elías y Juan el Bautista. En realidad a quien imitaban por encima de todo, era a Jesucristo. Él es el verdadero fundador del monaquismo, dirá San Agustín. Desde el último tercio del siglo III hasta finales del siglo IV, el monacato se convirtió en un fenómeno de masas. Las cifras sorprendentes de miles de cristianos que tomaron el hábito monacal, suscitaron dudas. ¿Eran auténticas todas aquellas vocaciones? ¿Influían en ellas motivos económicos? ¿Buscaban huir de sus problemas? El rigor y las privaciones se encargaron de poner a prueba sus intenciones. Solo perseverarían quienes correspondieran a la gracia de Dios. Con esa ayuda, el monaquismo no se extinguió. Sus frutos han sido abundantes hasta el día de hoy.